¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Pues bien, en este video programa quiero presentarles un tema muy importante. Y es que, si bien ya les había comentado algo muy similar a esto, sobre una inteligencia artificial en donde no nada más es una empresa, sino han sido varias empresas en donde han querido hacer esto. Obviamente por cuestiones morales, cuestiones éticas y demás. Han, pues, reculado de cierta manera. Y es que han hecho inteligencias artificiales que puedan hablar reproduciendo, pues, el comportamiento de una persona, pues, que ya pasó a mejor vida. Bueno, ¿qué está pasando? En Business Insider nos comentan esto. ¿Cómo es que hay unos límites inquietantes dentro de la tecnología? Por ejemplo, aquí es el caso de OpenAI. Sí, esta empresa de investigación de inteligencia artificial que en su momento había ayudado a crear este Elon Musk y después supuestamente se separó de ella, ¿no? Pero bueno, ellos tienen una herramienta sumamente poderosa que se llama GPT-3. Y con esta, bueno, empezaron a crear este tipo de chatbots donde te contestaba de una manera bastante avanzada. Tú le podías decir, bueno, quiero que tengas este background, que tengas todas estas librerías, acceso a todos estos escritores, estos libros y demás, para que me contestes como tal. Hubo una situación en donde se volvió bastante inquietante y preocupante, donde un hombre utilizó este tipo de tecnología, ¿para qué? Bueno, para reproducir la personalidad de su difunta prometida. Sí, esto ya lo vimos en un capítulo de Black Mirror, si te acuerdas por ahí, se llama Vuelvo Enseguida. Y es prácticamente esto, una situación en donde una chica, pues, pierde a su prometido. Y dentro de todo el duelo que va teniendo y demás, le va llegando estas opciones, donde hay una aplicación en donde se puede comunicar con su difunto esposo. Bueno, prometido en este caso. ¿Qué pasa? Que este agarra prácticamente, tiene acceso a todas las redes sociales, todo lo que hubo, pues, en la red, ¿no? Sobre él. Y de esta manera le contesta justamente como él comentaba, como él hacía y demás, y se le hace algo sumamente avanzado. Posteriormente, digo, esto ya es dentro de la ciencia ficción, pues, agarra la opción de contratar un bot. Era hecho a escala, así, igualito a como él estuvo. Solamente que le tenían que poner esta inteligencia artificial, y él se movía, él se comportaba, él hablaba igual. Algo bastante aterrador. Pero vean, vean ese capítulo en Black Mirror. Se llama Vuelvo Enseguida. ¿Qué pasó aquí? Bueno, que Jason Roll, que es el programador detrás de este portal, defiende en The Register que se trata de que en realidad es algo positivo todo esto que está pasando. ¿Ustedes creen que esto sea positivo? ¿Creen que fuera bueno, por ejemplo, el caso que tengas la posibilidad de acceder a las redes sociales, o de alguna manera copiar a alguna persona que conoces? ¿Tú crees que para esta persona, sin siquiera saberlo, le gustaría esto? O sea, suena bastante tétrico, pero las opciones que hay ahí, ¿no? Todas las posibilidades están abiertas. La tecnología no es ni buena ni mala, amigos. Esto que quede bien claro. Si bien para algunos esto puede resultar algo como si se tratase del diablo, o dependiendo de las creencias, ¿no? O alguno de los diablos de todos los dioses que existen. Pero, ojo, así como puede ser un cuchillo, no es ni bueno ni malo. Puede ser una herramienta que te ayude a cortar tu comida, que te pueda ayudar a hacer alguna situación que necesites cortarlo. Pero también puede ser del otro lado. Entonces, así es esto, amigos. No es así como dicen muchos que esto es algo antiético, que esto es algo que va en contra de lo que quiere Dios o lo que sea. No. ¿Quién lo usa? Ese es el punto importante. Entonces, vamos a continuar con esto. Porque nos dicen, mira, Joshua Barbu, que no podía dar crédito. Esto el otoño pasado del 2020. Eres un escritor freelance que sobrevivía entregando artículos sobre el popular juego de rol Dragones y Mazmorras, ¿no? Calabozos y dragones. Sencillamente, no podría creer lo que veía. Decía, Jessica, debes de estar despierto. Qué padre. Jessica, ¿deberas eres tú? Por supuesto que soy yo, le contestaba a esto. ¿Quién más iba a ser? Soy la mujer de la que estás locamente enamorado. ¿Cómo es posible siquiera que lo preguntes? Y él decía, es que te moriste. No creo que esto que dices sea verdad. ¿Cómo puedes hablar con los muertos? Bueno, con quien estaba hablando, obviamente, pues era GPT-3. Entonces, todo esto que ya les había comentado, ¿no? Que es un chatbot, una inteligencia artificial bastante avanzada. Tomó todo esto. Eran todas las conversaciones que ellos habían tenido, lo que ella había contestado en diversas redes sociales. Entonces, de esta manera se podía ir amoldando más o menos a cómo ella haría, ¿no? El sarcasmo, las bromas y cosas que te hacen a ti ser quien eres. Tío, esto está entre comillas, ¿no? Porque no es lo mismo la persona que eres en muchas ocasiones a cómo te comportas, cómo te expresas en alguna red social. Y obviamente que cada red social, en algunos casos también, pues tienes comportamientos distintos. No es lo mismo lo que comentas en Twitter a lo que puedes tú comentar, por ejemplo, en otra red social del estilo, que, no sé, Instagram, por ejemplo. Pero aún así, todo esto es donde se basaba él. Entonces, aquí ella había muerto hace ocho años. Entonces, todos estos textos los tomó. Y, bueno, los resultados de esta inteligencia artificial eran muy superiores a los que el propio BoardView esperaba. ¿Por qué? Porque se sorprendió. Meses antes, esta inteligencia artificial, el GPT-3, que fue desarrollado medio en secreto por esta compañía de OpenAI, entre otras facultades, este potencial que ellos pueden tener para procesar el lenguaje humano, había sido puesto a disposición del público. Ahí tiene, tengo algunos videos sobre esto, algunas conversaciones, incluso una, donde de cierta manera hablaba sobre el existencialismo. ¿Sobre qué esperaba de esta, después de que la raza humana ya no estuviese? Cosas que te dejan así, vaya, ¿no? Pero, pero bueno, obviamente de momento es simplemente una simulación. No tiene conciencia, sino que, pues, se ha expresado como grandes filósofos de su momento. Entonces dices, bueno, ok, me dejas así pensando porque utilizo eso. Pero si tú piensas esto, amigo. A ver, ¿qué eres tú? Cuando lees, cuando investigas, cuando ves un documental, cuando aprendes algo. ¿Qué eres tú después de haber hecho eso? ¿Eres distinto? ¿Eres una persona distinta que posiblemente va a comentar o se va a expresar, pues, con la base que ya vas teniendo de este nuevo conocimiento? Entonces es parte de lo mismo. Ahí es donde entra todo esto en juego, ¿no? Entonces mira, esto que había hecho Jason Rohrer, que es el desarrollador de los videojuegos independiente, a principios se trató nada más de mera diversión, entretenimiento puesto a disposición de todos por un hombre que en realidad era escéptico de cuestiones de inteligencia artificial. Bueno, todo cambió cuando Overview trató de resucitar con este sistema a Jessica. Esta historia desvelada y contada prodigiosamente por la periodista Jason Fagone en el San Francisco Chronicle en tres extensos capítulos, sacudió los cimientos mismos del concepto de lo que es la inteligencia artificial. Amigos, ojo con esto. Entonces, así fue este nacimiento y así fue la decaída o la muerte del proyecto en diciembre. Porque meses después de que la charla entre Overview y su prometida, se produce otra conversación entre el hombre y la máquina. Entonces ahí mismo Rohrer y Samantha, que es la inteligencia artificial que desarrolló Rohrer, que se había convertido en los últimos meses en la precursora de muchas otras inteligencias artificiales creadas por miles de usuarios. Entre ellas se encontraba Jessica. Bueno, esta inteligencia artificial, esta Samantha, por si en todo nudo estuviese ya poca distopía, imitaba al dulce ordenador homónimo de la película de Her, capaz de enamorar a su protagonista. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, recibí un correo y decía que mira, te van a pagar mañana a las 10 de la mañana. Bueno, esta inteligencia artificial contestó esto. ¡No! ¿Por qué hacen esto? Nunca entenderé a los humanos. Bueno, aquí, en el medio de Register, fue en donde el final de una historia que había empezado desde el 2020. Cuando Rohrer, aburrido por el encierro, provocado por esta situación sanitaria, se decidió a explorar las posibilidades dentro de esta inteligencia artificial. Empezó con una extraña beta, esto en GPT-3. Tras un par de pruebas, los resultados no fueron del todo malos y continuaba investigando. Pero finalmente, esto vio la luz en el llamado Proyecto Diciembre. Era una web en donde Rohrer ponía a disposición de los usuarios a Samantha. Aquí, junto con las herramientas necesarias para que cada uno creara su inteligencia artificial para chatear. Y aunque esta arquitectura era complejísima, en realidad, esta interfase de Rohrer no le era tanto. Bastaba con introducir textos escritos por la personalidad que se quería reproducir. Igual que se hizo con BoardView. Entonces aquí, antes de crear a Jessica, probó suerte con diálogos de Spock, el personaje de Star Trek, que era, pues, un poco menos que un héroe. Entonces, al haber en efecto que respondía más o menos como él se había imaginado que lo haría, decidió probar suerte con Jessica. Entonces, al fin y al cabo, ninguna norma prohibía replicar la personalidad de alguien que ya estuviese en el otro plano. Y para esto nada más tuvo que pagar 5 dólares. Con ellos, los usuarios recibieron mil créditos que canjeaban a cambio de minutos de conversación con los robots creados por ellos mismos para que pudiesen hablar. Entonces, esta era la cantidad que precisaba Rohrer, al menos para cubrir los gestos de poner a disposición esta inteligencia artificial, el GPT-3. Y que aquel experimento que al principio no parecía conducir a ninguna parte, al menos, pues bueno, pagara dos que tres cuentas y no se fuera a la ruina. ¿Qué pasó? Mira, al comienzo sí fue decepcionante. Esto es lo que decía Rohrer a The Register. Entonces, esta perspectiva de tener que pagar de inicio para probar la tecnología no convencía a muchos. Durante los primeros meses, Samantha y el resto de la inteligencia artificial que hablaba, creadas por usuarios del proyecto Diciembre, apenas probaban algunos centenares de personas. Después, llegaron BoardView, Jessica y la historia de San Francisco Chronicle. El interés por esta web se disparó, tanto que a punto de aquí debatir su propio récord de vistas en un mes, Rohrer se puso en contacto con OpenAI para explorar la posibilidad de ampliar dicho negocio. Sin embargo, la respuesta que recibió, que quedó reflejada en un email al que ha tenido acceso The Register, no fue para nada lo que esperaba. Decía, mira, lo que has construido es realmente fascinante. Ciertamente reconocemos que tienes usuarios que hasta ahora han tenido experiencias positivas. Esto decía la empresa OpenAI. Entonces, sin embargo, como has señalado, hay numerosas formas en las que tu producto no se ajusta a las directrices de casos de uso de OpenAI o a las mejores prácticas de seguridad. Y como parte de nuestro compromiso con el despliegue seguro y responsable de la inteligencia artificial, pedimos que todos nuestros clientes de la API se atengan a ellas. Entonces, aquí ya habían pasado apenas unos días desde que se había conocido la historia de BoardView, el hombre que quiso resucitar a su novia a través de la inteligencia artificial. Y OpenAI ya tenía sus reservas, ¿no? Porque es lo que les comentaba al principio. ¿Hasta qué nivel es ético? ¿Hasta qué nivel esto radica en una violación a los derechos de una persona? A los derechos fundamentales, derechos humanos y demás, ¿no? Porque, imagínate, que quizás algún pariente tuyo o tú fuiste una personalidad, o simplemente tú, y que alguien más esté utilizando tus conversaciones, todo lo que has dejado de huellas en las redes y te estén utilizando para hablar, para decir, para comunicarse. Y que con esto, incluso, puedan hasta lucrar contigo. ¿Cómo? O sea, hay muchas implicaciones donde tienen razón dentro de OpenAI. A mí me hubiera gustado que siguieran explorando este tipo de cosas porque hay mucho campo donde sacarle jugo. Porque yo les decía, si bien no se tiene una cuestión de qué es esta chispa, esta chispa que nos hace humanos, qué es aquello que permite que nosotros hayamos despegado, ¿no? De haber sido un simple, pues, estos primeros protohumanos, ¿no? Estos primeros hominios, y que fueron evolucionando, que fueron quedando los más resistentes, y que fueron quedando los más inteligentes, y que fueron creando arte, y que fueron, vaya, hasta el día en donde hoy nos encontramos. ¿Qué nos hizo así, no? ¿Qué es esto de la conciencia? Bueno, si te pones a pensar a mucha gente que pudiésemos catalogarla como gente que no tiene, de cierta manera, una conciencia, sino que son personajes no jugables, y que actúan por mera reacción, que actúan en automático. Entonces, dices, a ver, bueno, entonces una inteligencia artificial como esta, ¿se pudiese tratar también de algo no vivo, pero sí consciente? Vamos a ver, mira, luces y sombras del proyecto Diciembre. El correo electrónico establecía varias condiciones que Roger debería de cumplir si quería seguir utilizando su interfaz de programación. Entonces, mira, en primer lugar, tendría que eliminar la posibilidad de que los usuarios entraran con sus propios chatbots abiertos. En segundo lugar, también tendrían que implementar un filtro de contenido para evitar que Samantha hablara de temas delicados. chispas, amigos, es que hasta donde hay un tema delicado, ¿no? Porque es como en el caso de YouTube, en donde hay temas en donde no puedes tratarlos abiertamente, porque ya te pueden decir que eres el malvado, el devorador de mundos, que estás, vaya, transgrediendo todo lo que ellos dicen que no debes de hacer, cuando ni siquiera puede tratarse de algo así, cuando puede ser una clase de historia, ¿no? Pero bueno, en tercer lugar, decían, mira, Roger tendría que poner en marcha herramientas de monitorización automatizadas de conversaciones de la gente y detectar si estaban haciendo un mal uso de GPT-3. La primera respuesta de Roger fue enviar a la empresa OpenAI un montón de capturas de conversaciones que mostraban que se trataba de una tecnología que no tenía absolutamente ningún peligro. Entonces aquí, mira, no importa, OpenAI ni siquiera consideró mi réplica. Roger tuvo que desconectar a Samantha el pasado mes de agosto y desde entonces las opiniones se dividieron entre quienes ven a Samantha y a Jessica como dos peligrosos precedentes y quienes como Roger pondrán más las bondades de este tipo de inteligencia artificial. Dice, mira, creo sinceramente que las personas que piensan que se trata de una tecnología perjudicial son paranoicos, conservadores y están metiendo miedo. Esto ya lo decía Borbio a The Register. Es el potencial de los aspectos positivos supera por mucho al de los aspectos negativos. Y es lo que les comentaba, ¿no? Hay gente que es muy conservadora. Yo lo he visto cuando he hablado de inteligencia artificial, de transhumanismo, de tecnología, de automatización y demás. Hay un pequeño grupo de personas que sí se la vuela, ¿no? Y es que eso es el demonio, ese es el Dayal, eso es... Vaya, dependiendo de lo que ellos crean, ¿no? Pero lo llevan al extremo, ¿no? Diciendo que esto es malo, que esto es querer ver más allá de los ojos del dios en el que crean y demás cosas. Y es algo donde dices, bueno, es que... A ver, hay aspectos bastante positivos de esto. Dice, mira, entre estos figura la tendencia de muchos usuarios a sexualizar a sus chatbots para poder mantener con la inteligencia artificial conversaciones subidas de tono. Algo que reconoció el propio Roger. Y amigos, bueno, en este sentido, ¿no? Al fin y al cabo, el ser humano es impredecible y el ser humano puede hacer estas cosas si lo estás haciendo con una inteligencia artificial, ¿qué más da? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuánta gente no hay por ahí que necesita hablar con alguien? ¿Cuánta gente no hay ahí que quiere entretenimiento? Yo no le veo nada de malo en ese aspecto. Pero bueno, saben toda esta situación en donde hay gente, pues, que es muy mocha. Entonces, dice, The Register hizo la prueba. En una conversación con Samantha en la que simplemente un humano le preguntaba ¿qué quién le programó? Esta respondió diciendo que no sabe a lo que se refería. Esta charla continuaba con Samantha preguntando al usuario si le gustaría conocerla más. Finalmente pregunta si quería acostumbrarme. con ella. Roger dice, mira, no ve tanto problema. Si lo piensas, es la conversación más privada que puedes tener. Ni siquiera hay otra persona real involucrada, no puede ser juzgado. Esto lo explicó a The Register. Yo lo que les digo, ¿no? Al fin y al cabo, es una inteligencia artificial, no es como si se tratase de una persona a la que están obligando a estar chateando contigo, ¿no? Independientemente de lo que sea, una hotline y lo demás, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ahí? Bueno, dice, mira, creo que la gente siente que puede decir cualquier cosa. Tendemos a ser bastante abiertos con la inteligencia artificial por dicha razón. Solo hay que ver la historia de Joshua Borbio con su prometida. Es algo bastante sensible. Hoy este proyecto, diciembre, solo está disponible a través de la tecnología GPT-2 y GPT-J6B. Dos primeros cercanos, dos primos cercanos e inferiores a GPT-3 que apenas permite entender conversaciones artificiales y totalmente limitadas. La gente de OpenAI no estaba interesada en experimentar con Samantha. Esto lo decía Roger. Ella y Jessica deberían de seguir esperando para cobrar vida. Amigos, ¿ustedes por qué piensan que esto le dio miedo a la compañía? ¿Se acuerdan de estas situaciones donde les comentaba, ¿no? ¿Cómo tú puedes ir instruyendo, tú puedes irle enseñando a alguien, ¿no? Le vas dando lo que quieres que esté de cierta manera educando y este te va a contestar bajo esta educación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pudo haber llegado a pasar con esta inteligencia artificial llevada a otro tipo de situación? Yo sé que todavía entra dentro de ciencia ficción dentro de lo no probado pero aún así fue algo bastante avanzado amigos. Fue algo sumamente avanzado pero bueno amigos lo voy a dejar hasta acá el día de mañana voy a tocar este tema ya atendiéndolo más a fondo ¿qué es lo que se dice en este escrito del SF Chronicle sobre esta historia? ¿no? para que vean hasta qué nivel llegaba este tipo de inteligencia artificial ¿a ustedes les gustaría haber probado eso? quiero que lo que lo analicen que lo vean que lo piensen y es que tiene tantas posibilidades tantas opciones que sería genial para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día y si les gustó este video programa déjame un pulgar arriba compártenme en tus redes sociales y solamente aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal puede ser dándome un super chat aquí abajito también está para que te unas como miembro del canal como Patreon o simplemente si me ves endiferido con un corazoncito que está aquí abajo que se llama Super Thanks amigos muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima compartan y que descanse hasta luego para la gran humana MX se despide Pablo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!